...le atención a Braña, escapa el Chapu con todo. Buena pelota para Gempietri, a ver si empezamos a pergeñar el segundo. Gempietri que se mete, está para el segundo, Gempietri, gol. ¡Gol! ¡Gol de Quilme! ¡El máquina Gempietri a todo vapor! Ocho minutos y medio del complemento. Quilme 2, Defensa y Justicia 0, Gempietri. Quilme lo invitó a Defensa y Justicia, le dijo, vení, pasa, metete en mi terreno, metete en mi campo. Tenía un poquito la pelota, pero no me domines. Defensa y Justicia le hizo caso. Entonces, ¿qué tuvo a su favor Quilmes? El campo, la velocidad de Gempietri, su definición, la jugada que armó Braña y el enganche de este número 10 que cuando se enchufa, cuando quiere, marca la diferencia. Como en esta oportunidad, definiendo y llevando a Quilmes a dos tantos de diferencia sobre la visita, sobre Defensa y Justicia.